que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima el rincón azul concentrada aguerrida la número 2 del ranking la mujer de 32 años que viene de 9 victorias consecutivas la que en la balanza dijo 53 kilos 450 gramos y llega con un récord de 10 victorias dos antes del límite y dos derrotas les presento a la doble campeona campeona argentina super gallo campeona fedelatin super gallo amv y la que hoy quiere además los dos cinturones gallo en el juego nacida en baigorria santa fe residente en villa maría córdoba argentina juliana vanessa la profeta en el rojo la número uno la mejor la campeona la dueña la que lleva el título sudamericano gallo que ahora se pone en discusión con 29 años en sus 11 combates registra 10 victorias y sólo una derrota en su paso por la balanza anotamos 53 kilos 200 gramos presentando ahora a la campeona sudamericana gallo de córdoba de córdoba capital florencia a chelén la cordobuáres primer round se mueve la palmera sobrevuela una brisa intensa sobre el casino buenos aires veíamos a capricho romero la cordobuá recién un abrazo para mariana piguin para evi betto siguiendo desde santa fe la transmisión de boxeo de primera en el casino buenos aires con esta puesta en escena alentando mucho las chicas la capricho y al riojano también desde el minuto uno 10 vueltas por delante señoras y señores a prenderse primer fondo de la noche comenzó a boxear categoría gallo el sudamericano y el argentino en juego la cordobuáres la del pantalón fucsia ante la profeta basuardo la del pantalón verde postura zurda un poco más alta más grandota mete izquierda llega destino con un boxeo más picante basuardo izquierda arriba de basuardo se están prendiendo el tome y la mera el arranque de la pelea primer capítulo de 10 muy bueno a preparar celulares los rounds son cortos muy bueno el 1-2 de basuardo que salió a achicarle el ring a juárez mete juárez mal ataque corte ofensivo chocan cabezas el 1-2 de afuera de basuardo es explosiva la pelea que buena mano 1-2 de basuardo larga de brazo basuardo metió la profeta que tiene mano más picante que ya le dejó la nariz niata excelente a juárez colorada genial quiere boxear juárez pero se desorganiza cuando avanza de forma muy frontal domina el combate no es fácil boxear ante basuardo claro tiene el rostro colorado si florencia juárez colorado el 1 en el casino ron 1 subo la contradiestra asegura basuardo tirando el pecho ajá código QR buena guardia a par de la ragazá se termina la vuelta 1 se extingue llegó basuardo en el final rincones segundo round el boxeo de juárez que intenta imponerse segunda vuelta relata martín perazo por tais sports a boxear capítulo 2 un buen cross esta es la tarjeta de boxeo de primera arriba basuardo verde y blanco en el pantalón un buen boleado de fucsia juárez la tarjeta de la gente coincidiendo con la de nuestra comentarista buen combate una de las peleas estelares está acá con basuardo tirando de afuera ganando el centro de escena ninguna de las dos tiene un poderío de knockout importante uno positivo para juárez dos positivos para basuardo power necesita explosión de la noche otro uno dos de basuardo de afuera que la mantiene a raya al acordo parejo el acordo radicada en buenos aires con el rincón de parque de los patricios que buena mano cruza la guardia la de granadero que vive en villamaría cruz de izquierda excelente y no es la cordo genial que quema abajo con el gancho el uno dos de basuardo domina 35 34 boxeo de primera se la aprecia más sólida a basuardo cuando pasa el ataque va la julie muy bien uno dos de la julie excelente se está cerrando el round dos el acordo responde basuardo mete derecha mete izquierda en el toma y dame en el cuerpo a cuerpo en la fricción de la corta donde se para el árbitro donde aparece el código QR donde se puede empezar a votar se acabó los rincones tercer round se puso la casaca el over all de la protagonista de la dueña de la pelea pedazo empieza la vuelta 3 un buen cross boxeo de primera basuardo juárez arriba la que vive en villamaría por ahora la de verde y blanco en un rato nada más Peralta Vásquez la gente de quemu quemu de general pico pendiente como la de Delviso linda derecha del acordo que tiene clase para boxear recordemos que Juárez ya le ganó por knockout a Basualdo tiene clase pelea de afuera chica parece una categoría inferior desde lo visual muy bueno la boxeadora de Fucsia que se mueve con elasticidad más sólida parece la profeta parejo en boxeo de primera estamos parejo viernes que viene la buena mano estaremos al lado de un boxeador argentino en Europa cross de derecha con Ayrton Jiménez cross de izquierda intenta anticipar ahora Florencia Juárez excelente abrir el ring genial se quedó en las intenciones el round domina el combate no concretado chocan cabezas acusa el golpe Juárez mete izquierda mete derecha en la corta saca redito Basualdo claro es un poco más sólida una linda izquierda cruzada buena derecha del acordo también chocan cabezas una vez más tiene un boxeo más agresivo Basualdo va a los bifes va a los bifes es maniera para boxeador no se guarda nada corta también saca redito en el clean también se acabó rincones cuarto round puños y en los movimientos de Florencia Juárez que por momento se va también se toma algunas vacaciones cuarta vuelta Martín vuelta cuatro un buen cross un buen aperto arriba Basualdo las de verde y blanco somos boxeo de primera en esta producción de torneos buen combate con forte con farece con curbelo en la dirección centro de escena para Juárez necesita ser determinante Juárez zurda contra diestra trilogía de boxeo de peleas entre Juárez y muy bueno la boxeadora de Villa María cruza derecha la cordo Juárez la de Fucsia parejo pero Basualdo ahí está siempre o casi siempre boxeando de la mitad del ring para adelante y no es que Basualdo perdón que Juárez retrocede para posteriormente atacar huye de la situación no se retira después de un ataque es una diferencia eso la lleva a jugar esa Basualdo cuando pueda al centro de escena pero muy poco generalmente es Basualdo la que está ahí arreando contra las hogas a su rival metiendo la izquierda al pecho achicó Juárez vuelven a la distancia 30 por el final inmersos en la cuarta vuelta la 1 y la 2 del ranking Gallo pierde precisión Juárez cuando avanza con la pierna de atrás con la pierna derecha se pone prácticamente paralela Basualdo que ventolera ragazza agarrate los rulos faltan 10 buena guardia buena de Juárez para salir la hizo Basualdo se terminó el capítulo 4 quinto round por momentos quiere caminar el rim por momentos avanza de forma desorganizada no está clara su actividad quinta vuelta a boxear buena a dos puntos que dos jugadores de Basualdo para la tarjeta de boxeo de primera igual para la gente para todos los telespectadores que del otro lado están prendidos buen combate a los 30 años de boxeo de primera en abril los cumplimos 30 años de emociones de muñecos a la lona y de especiales cuando Juárez y Basualdo se sacan chispas en el centro de escena Basualdo de verde y blanco reciente enganchase en juego hay dos cinturones el sudamericano y el argentino y Basualdo lo quiere toda la gloria la profeta la misma que le ganó Bob cabeza con cabeza está me cuesta encontrar un envío claro es desprolija la vuelta sin precisión sin ninguna duda se mueve muy bien Florencia Juárez hasta que tiene que avanzar y atacar ahí metió ahí es otra boxeadora ahí metió un buen aper domina el combate contesta Basualdo derecha y surga de Juárez en la corta Basualdo responde Juárez va por dentro lindo momento de combate muy bien apareció la acción metió Basualdo arriba excelente de toma y dame la pelea 15 para el final en el último minuto del round apareció un tramo furioso buena guardia Basualdo completa con la derecha mete la zurda mete la derecha Juárez va por dentro nos metemos en el ring del casino rincones sexto round se prende en ese intercambio compra esa propuesta y sale perdiendo comenzó pedazo sexta vuelta a boxear arranca la vuelta 6 en boxeo de primera donde la profeta de blanco y verde zurda se va quedando con la pelea tendado de la ragaza 49-46 la gente la ve venir a Juárez la tiene un punto abajo de Basualdo desordenada Juárez va se prende arriesga le pone la cara a la pelea cuando digo Juárez digo la niña de vestimenta fucsia hasta el momento la boxeadora que colocó golpes más sólidos que le provocaron daño a la rival fue Basualdo vuelta 6 derecha arriba de Juárez llega el clinch el 1-2 de Basualdo le hizo cabecera Juárez el 1-2 de Basualdo otra vez 1-2 de Basualdo hay sangre de la boca de Juárez la va talando Basualdo la profeta Juárez le da con el antebrazo con los puños con el codo con lo que puede con un boxeo más rústico un poco rudimentario pero físico y en esa pelea gana Basualdo visceral lineal claro ganador el boxeo de Basualdo que va que riega que le pone la cara excelente magullada en el intento de quedarse con todo la profeta es entretenida la pelea es entretenida y va a estar mejor todavía buena guardia hagan sus apuestas en el casino Buenos Aires mis amigos ahí tienen como para votar séptimo round me da una finta un paso al costado cuando avanza es otra boxeadora se complica muchísimo séptima vuelta pedazo a boxear Leo Heda del otro lado mirame a los ojos mirame le dice la profeta Juárez como te tiene la izquierda es la vuelta número siete cincuenta y ocho cincuenta y seis para la gente está la tarjeta en un rato nada más se viene el chacal con el caballero Peralta Vásquez hay que aguantarla Basualdo siempre está con cara de mala y postura ofensiva siempre muy bueno y tiene un buen respaldo físico siempre va el humo es determinada siempre va a buscar la de blanco y verde y le ha quitado clase a la boxeo de Juárez que siempre es muy técnica de gran traslado a chica rivales Basualdo uno dos arriba y un cross de mano derecha cross de izquierda pican las manos de la profeta excelente en la profecía del casino de Buenos Aires quiere todo no ha entrado en ritmo Juárez ojo que fue con la cabeza en punta Juárez y encontró el rostro de Basualdo sí terrible ojo con este choque muy feo mucha sangre en la frente de Basualdo muy feo el choque que ojalá podamos repetir mucha sangre para encontrar consecuencias que ya se ven sí corte vertical no lo podemos apreciar pero mmm ahí arriba podemos ir a las tarjetas quizás es grande el corte ¿no? es grande es grande los fotógrafos que van buscando nos gustaría ver la reiteración si fue un choque de cabeza si fue cabezazo me parece que se lo va a bajar un punto choque de cabeza las dos van sin intención choque de cabeza vamos a las tarjetas para el árbitro es un choque de cabezas choque de cabeza sin intención vamos a las tarjetas sin intención está claro lo que dice el árbitro no si hubo intención está claramente entra en zona de la rival choque de cabeza van a dos con la cabeza vamos a las tarjetas bueno se termina el combate hay que fallar este round fallo oficial de la pelea tenemos decisión dividida fallo dividido dijo dividido tarjeta del juez Ángel Correri 68 65 a favor de Juárez apá tarjeta del juez Javier Geyro 67 66 a favor de Basualdo y la tarjeta de Mirta Jara define define y marca 70 63 a favor de la nueva campeona argentina y la que mantiene bien la tarjeta de Mirta Jara la que unifica un robo la nueva campeona argentina y sudamericana es Florencia Ayer la guardia indignación total en el día de la boxeadora este tipo de fallos este tipo de resoluciones arriba del ring y abajo del ring lo que no hizo bien el árbitro tampoco lo hicieron bien los jueces se quedó el acuerdo con la pelea fallo dividido Florencia Yelen Juárez ante Juliana Basualdo que se vuelve herida de alma y cuerpo